Bueno, sí, la verdad muy feliz por aportarle al equipo y me da motivación para seguir luchando y dándole el máximo al equipo. Yo creo que va a ser un partido bastante parecido aquí, Pachuca vino a proponer aquí, nosotros vamos a ir a proponer allá, así que yo creo que va a ser un partido bastante cerrado, donde el que aproveche un mínimo error es el que va a sacar el resultado. Sí, claro, yo creo que ahí en los primeros minutos vamos a buscar ese primer gol, por ahí ya después hay que empezar a ser inteligente, ya que es un equipo que contragolpea de muy buena manera y por ahí nos vamos a tener que parar defensivamente excelente. Bueno, no, es un partido muy fuerte donde tenemos que estar preparados, ellos son una gran institución, pero sabemos que nosotros también somos un gran equipo al igual que ellos. Va a ser un partido bastante cerrado, como lo dije anteriormente, pero el equipo está enfocado en sacar un triunfo, en hacer historia en este club, que eso es de lo que se trata, así que tenemos bastante mentalidad positiva para sacar un resultado allá.